Ni el frío reinante el último fin de semana opacó la mega fiesta del mini básquet en el club de regatas corrientes y las imágenes son el fiel reflejo de todo lo acontecido en el acto inaugural del octavo torneo regional Perico Aquino que convocó a más de 800 chicos. Tribunas repletas de jugadores de los distintos clubes de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Salta que se fueron colmando a medida que desfilaron con sus portas estandartes. Le dieron color y calor a una fiesta sin precedentes en el Estadio Cubierto Fantasma. Fue un espectáculo con muchas emociones y reconocimientos con la presencia de las máximas autoridades provinciales y del club anfitrión doctores Ricardo Colombi y Emilio Lanari además de históricas figuras deportivas y dirigentes que fueron homenajeados esa tarde. Cabe destacar que el ala pivote internacional de regatas Federico Camerich estuvo presente en el acto despertando admiración y emoción en chicos y grandes marcando la jerarquía del encuentro. Mini es amistad fue el eslogan del torneo Perico Aquino y Mini es también reunión de la familia y los más de 800 participantes pertenecientes a 40 clubes, muchos de ellos acompañados de sus entornos dieron fe de ello. No queremos cerrar este informe sin contarles y agradecer a los asistentes al torneo que colaboraron con productos no perecederos y pañales que serán entregados a la Asociación Divino Niño Jesús.